Todo, 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 yo no sé fingir Y me vengo a acabar de una vez para siempre estar cual está Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que yo siento nada de hacerlo por ti En mi cuerpo que anda en la noche me sentí no Y tu cara y tu cuerpo y tus manos no alberen a su alrededor Y tus peces que ayer me gritaban no me dicen nada Y el ejercicio no soy que no digo Escogido y mi frato de mi alma cayendo gritarlo Y no puedo callarlo, no puedo gritarlo, no puedo Y me quiero gritarlo y gritarlo a seguirte viendo Lo siento, lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor Pero el corazón no se mata, lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que yo siento nada de hacerlo por ti En mi cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y tus manos no alberen a su alrededor Y tu cara y tu cuerpo y tus manos parecen estar atrás Y tus peces que ayer me gritaban no me dicen nada Y el ejercicio no soy que nooston que tus manos no wanting No way ya te has de estar atrás Y el ejercicio no soy que no digo Y el ejercicio no soy que no digo hace mucha pimienta y el que sí yo sabía que lo pico allá, boca, allá, acá